Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico para el signo de Sagitario para el 22 de Enero de 2017. Primero es para Sagitario Mujer, después es para Sagitario Hombre. Entonces, ¿cuál es el pronóstico para Sagitario Mujer el 22 de Enero de 2017? ¿Cuál es el pronóstico para Sagitario Mujer el 22 de Enero de 2017? Bien, ahí va. Pronóstico para Sagitario Mujer el 22 de Enero de 2017. Ahí está. Listo. Entonces, ¿cuál es el pronóstico para Sagitario Mujer el 22 de Enero de 2017? Ahí está. La Sagitariana... Esta carta te representa a ti, Mujer Sagitario. Esta sos vos. La, la mierda. Bueno, más clarito, échale agua. Mujer Sagitariana, vos, Mujer Sagitariana, te vas a estar peleando con un hombre, el 22. Vos, Mujer Sagitariana, lo vas a poner en su lugar, vas a poner los puntos a un hombre. Bueno, vos, Mujer Sagitariana, con esta escoba podés llegar a barrer de tu vida a este hombre. O vos, Mujer Sagitariana, con este látigo le vas a dar por el lomo a este hombre por algo que hizo. Ese es el pronóstico para ti, Mujer Sagitario, para el 22 de Enero de 2017. Ahora vamos para el hombre Sagitario. ¿Cuál es el pronóstico para el hombre Sagitario el 22 de Enero de 2017? ¿Cuál es el pronóstico para el hombre Sagitario el 22 de Enero de 2017? ¿Cuál es el pronóstico para el hombre Sagitario el 22 de Enero de 2017? Ahí va. Ahí está. El Sagitario va hacia donde tira la flecha, con un sentido. ¿Cuál es el pronóstico para el hombre Sagitario el 22 de Enero de 2017? Para Sagitario, la energía Sagitaria, Sagitario, tiene que tener siempre un sentido. Puede cambiar el sentido, pero siempre persigue un sentido, un ideal, una ideología, una idea. La energía Sagitaria, siempre encabeza, está arriba de un sentido para moverse. La energía Sagitario, no los Sagitarianos. Porque el... A ver, cuando uno dice, soy Sagitario, soy Géminis, o lo que sea, significa que el Sol, el Sol, cuando nació, estaba en la constelación, en Sagitario, en Géminis. Pero nadie es puro, un determinado signo. Todos tenemos todos los signos. Lo que pasa es que el Sol marca la identidad. Pero la identidad está mechada, está en todos los planetas, está tamizada con el resto de los planetas. Bien, entonces, ¿cuál es el pronóstico para el hombre Sagitario el 22 de Enero de 2017? Siete. Uff, bueno, a ver. Sagitario, hombre Sagitario, vas a estar un tanto confuso, vas a estar un tanto nervioso, un tanto estresado, porque hay un gran problema en tu hogar. Hombre Sagitario, confuso, estresado, nervioso, con cambios de humor. Ante este gran problema te vas a tener que armar de valor y paciencia para afrontarlo, y más todavía, porque es en tu hogar. No es afuera, ni en el trabajo, ni en tu grupo de amistades, no, 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 no es en la calle. El quilombo lo tenés acá, en tu hogar. Por eso te tenés que armar de paciencia, y aflojarle un poco al estrés, porque no vas a lograr nada estresándote, angustiándote. Trata de enfriarte un poco para poder escalar esta montaña, para poder solucionar este problema, o rodearlo. Fijate, este problema que tenés en tu hogar. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot, arroba gmail.com, o por Facebook, muysimpletarot. Suerte, nos estamos viendo.